Con gusto vamos a recibir al ingeniero Roberto Sijón. Roberto, bienvenido. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Bien, hablábamos de la tecnología, Jorge. Un programa entero haríamos con Roberto con respecto a la evolución de la tecnología. Pero la invitación tiene que ver con este nuevo libro de Roberto Sijón, Los senderos del ocaso, anecdotario de un viaje muy especial a Polonia. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, ¿cómo vas a hacer para contar en los pocos minutos que tenemos? Pero no vas a contar todo lo del libro, sino lo que significó este viaje especial a Polonia para ti. ¿Cómo no? Primero quiero hacer un pequeño aporte a los homenajes a Marcha. Si mal no recuerdo la fecha, la primera edición de Marcha fue el 23 de junio de 1939, alertando por el nazismo en Latinoamérica. Y conste que no ha visto ningún, no agarró el celular para... No, 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 no. Pero hay un dato, él es magíster en Historia Política. Sí, es verdad. Y su director de tesis fue Gerardo Caetano. Es verdad. Así que, bueno, tiene también una formación y preparación en este tema. Mirá qué buen recuerdo. Sí. En paréntesis, ¿sobre qué fue tu tesis? Mi tesis fue sobre las relaciones, el itinerario de las relaciones exteriores del Uruguay, justamente entre 1938 y 1942. Diplomacia y Política Exterior en Europa. Sí, Diplomacia y Política Exterior. O sea, la idea era ver cuántos sabían nuestros diplomáticos de lo que pasaba en Europa, hacer una investigación. Elegí diplomáticos ni más ni menos que en Praga, que después cuando Praga fue ocupada lo mandaron al hombre a Varsovia, en Berlín y en París. Y ahí se trató el tema. Por lo tanto, de alguna forma, mi inquietud sobre el escenario temporal también se refleja en la voluntad que... Un escenario temporal donde el mundo miró para el costado durante varios años. Bueno, a ver, vamos a decir así. Tenemos que diferenciar ese mundo. ¿Quién es quién? El mundo que estaba en guerra y el mundo que no lo estaba. Yo me imagino que tú te referís al mundo que no estaba en guerra. Exacto. El mundo que no estaba en guerra, sí, tiene una deuda pendiente para resolver, que también se ve en el viaje y se nota en el viaje. Porque de última, Estados Unidos entró en el comienzo de 1942 a la guerra. Sí, sí. Y este... Después de Pearl Harbor, digo. Después de Pearl Harbor. Y respecto al tema de la Shoah y el tema del intento y casi concreción del exterminio del pueblo judío, en el año 1936 fue la famosa conferencia de Evian en París, convocada por todo el mundo, de los cuales muchos países ni fueron, porque no fue la Unión Soviética, porque no fue Japón, obviamente no fue Alemania, no fue la India, pero sí fueron todos los países occidentales, también Uruguay. Y la idea era qué hacer con esos refugiados judíos que querían escapar de los guetos, de los campos de concentración, que todavía los campos de concentración estaban como que en una suerte de deformación. Pero ya se circulaban las noticias, se sabía incluso, a ver qué hacer con ellos. Y en la conferencia de Evian se resolvió que no iban a entrar a ningún país. Y no lo lograron. O sea, se puede decir que hay una complicidad intelectual de lo que luego resultó ser una Shoah, cuyos actores fueron, obviamente, Alemania y los países ocupados. Pero el mundo occidental tiene que rever una mea culpa de ese tema, una toma en consideración que, bueno, no haber en ese momento aceptado, no eran inmigrantes, eran refugiados. Y Uruguay siguió haciendo negocios con Alemania, ¿no? No, los negocios los hacía Estados Unidos también. No, no, los negocios corrían por carriles paralelos. Claro, ¿qué seguimos haciendo negocios? Los negocios por carriles paralelos. ¿La represa del Río Negro tiene símbolos? No, no, Uruguay estaba muy vinculado. Alemania era uno de los principales proveedores y clientes también, junto con Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos más rezagado en ese momento. Y sí, este tema de la economía de guerra, que es un poco lo que tú traes, Dania, yo lo agregué como anexos en el libro para darle un pantallazo. No estaba en el viaje, pero me parece que cerraba justamente una consideración del momento. Es un tema precioso. Hoy haría aniversario, además, de que Ben Gurion, que fue el primer ministro de Israel. Estamos en fechas con un contexto internacional muy complejo. Y me acordaba que yo hice un librito hace muchos años con David Elias sobre la inmigración judía al Uruguay. Sí, el Amasai al Mate. El Amasai al Mate. Precioso título. Y que tiene que ver con, digo, toca un poquito lo que vos desarrollaste precioso en tus investigaciones desde otro lugar. Conociéndote, vos pones anecdotario de un viaje muy especial a la Polonia, no lo leía el libro. Tratamos por lo general de respetar a los autores y hay alguien del panel que por lo general le echa una ojeada grande para respetar al que viene, pero yo te lo tengo que confesar así. Además, no estaba previsto que yo viniera hoy, pero bueno, un gusto de recontrarlo contigo. Yo igual espero que lo leas. Tu opinión va a ser muy importante para mí. No, obviamente que sí. Lo programaste. Es decir, hiciste itinerarios que estaban pensados. Yo tenía... Este viaje era una suerte de debe, pero sin apuro. O sea, ¿se daría o no se daría un viaje de estas características a visitar los lugares de los guetos, de los campos de concentración? Aldeas incluso, donde exterminaron a judíos. Y grandes ciudades, o sea, Lodz, Lulín, Cracovia. Pero cuando se dio la oportunidad con un director, con un guía, director en educación israelo-argentino, Mario Sinay, de Yad Vashem, que es el museo del holocausto de Jerusalén, dijimos, bueno, es una muy buena oportunidad porque el guía es de lujo. Entonces, nos juntamos un grupo de uruguayos, de judíos y no judíos, con israelíes, gente de Estados Unidos y Canadá, y armamos este viaje, que sí, fue un antes y un después en mis emociones. Obviamente la de grupo. Yo escribo el nombre en mi nombre personal, ¿no? Por supuesto. Me hago cargo de él. ¿En qué año fue el viaje? Fue en mayo del 2023. ¿Y qué sucede? Yo tenía la idea de... Digo, capaz que escribo algo después, pero por una suerte de inquietud personal, porque me gusta escribir escrito. Entonces me decidí a comprar una cuadernola. Apenas llegué y me la compré, que es la tapa del libro. Y empecé a escribir mientras pasaba. Y escribía y escribía al dictado, en fin. Y al retorno, cuando de alguna manera empecé a metabolizar las emociones, sentí la necesidad de plasmarlas en capítulos inicialmente. ¿Y ahí lo sacaste en contratapa? Se publicaron en contratapa, se fueron publicando en semanario hebreo. En el hebreo también. Entonces, seguí escribiendo los capítulos. Los capítulos tenían... Yo tenía interés de escribir una narrativa que tuviese un valor documental, digámoslo en esos términos. Había atendido por internet un seminario en la UBA que se llamaba El relato y el documento. Un seminario muy interesante. Entonces, como también había fotos, por supuesto, decidí integrar esto en una narrativa, pero con un perfil ensayista y agregarle conocimientos, porque conocimientos nuevos y datos. Pero la verdad es que el viaje generó nuevas preguntas y, digamos, la revisión de los conocimientos previos. Varsovia, por ejemplo, la capital preciosa, ni que hablar Cracovia como ciudad, que Cracovia no fue destruida. De Varsovia no quedó nada, pero nada es nada. Entonces... Años de escombros en las calles. Entonces, uno fue a buscar lo que no estaba. Entonces, ahí se conjuga emoción, información, conocimiento e imaginación. Entonces, plasmarlo en una narrativa también lleva a tener alguna licencia literaria. Pero es muy removedor. Quedaron tres pedacitos de muro original del gueto. Igual le pasó a Varsovia lo mismo que a Berlín. Las dos grandes sinagogas de Berlín fueron hechas en base a fotografías y a planos que quedaron también fueron totalmente destruidas. Mirá, es muy cierto lo que decís. En Varsovia hubo 120 sinagogas. Quedó una. En Cracovia hubo 18. Quedaron las 18. O sea, hay que ver que Varsovia, en el gueto de Varsovia, llegaron a haber 450.000 personas. De las 450.000 personas, sobrevivieron 50.000. O sea, 400.000 fueron muriendo. En el gueto, de hambre, de enfermedades. No había agua. No, no, y las enfermedades. O sea, no había comida. Yo relato en el libro y agrego conocimientos. El plan del gueto, que era una innovación alemana de qué hacer con los judíos, tenía incluido un programa, vamos a decir, irónicamente y lamentablemente, entre comillas, de alimentación de 184 calorías. Lo cual significa que el gueto llevaba implícito la muerte por hambre de la población. Y después del levantamiento también. Claro, no. Te quería decir, no contaron con el contrabando que se hacía, entre otras cosas, de comida. Entonces, fueron, porque 184 calorías, obviamente se mueren de hambre en poco tiempo. Sí, sí, sí. Hay dietas que son tremendamente criticadas, de 600 calorías. De 600 calorías. En concreto, luego, lo que agrega Daniela, el gueto fue sucumbiendo lentamente hasta el levantamiento de la rebelión del gueto de Varsovia. Que hay en Varsovia un monumento extraordinario del levantamiento del gueto. Yo le dedico un capítulo a ese monumento. Y luego... Es uno de los monumentos más representativos de la resistencia. Es espectacular. Es impresionante. Yo lo vi y me quedé impresionado. Impacta porque es un monumento de dos caras enorme, donde cada figura es, vamos a decir, emociona y abre preguntas. Es interesante. Eso respecto a Varsovia. Y luego, el ver, el intentar transcribir la dimensión del nazismo. A mí lo que más me impactó es casi la complejidad de comprender, ya no la categoría política, sino la dimensión humana del nazismo. Estamos viendo algunas imágenes, fotografías de algún museo de Varsovia, justamente. Sí, y cabe decir algo también, con mucha honestidad. Varsovia tiene dificultades en resolver este tema. Cuando hablábamos del mundo occidental, Varsovia las tiene. Por un lado, tiene leyes punitivas para quien diga que Polonia hay antisemitismo o fue antisemita, lo cual es algo muy paradojal, porque una ley que lleve preso a quien dé esa opinión en Varsovia, en fin, es complejo. Y por otro lado, hay un museo llamado Museo Polín, que es uno de los museos más modernos de Europa, que lo ganaron el proyecto de unos arquitectos de Finlandia, y refleja mil años de la historia y de la vida judía en Polonia. Bueno, viste que se va a hacer un nuevo museo hispano-judío en España, en Madrid. Ah, mirá qué interesante. En el barrio de Salamanca, se anunció esta semana, el primero en su género, con grandes arquitectos también. Y bueno, ahí tenemos, como bien decís tú, otro foco, digamos, de gran vigencia judía en una época, por supuesto, anterior. Y gran antisemitismo hoy también. Sí, el tema del antisemitismo es brutal, porque cuando primero entender la capacidad de odio del antisemitismo nazi, que se nota incluso en el recorrido del viaje, más allá de lo que uno pueda estudiar, ellos ya tenían perdida la guerra en el 44, y les importaba menos, aparentemente, perder la guerra, que la tenían muy clara, más allá del, digamos, del... Que el exterminio. Que el exterminio. Cuando terminan, cuando, no digo liberan, pero cuando los aliados y los soviéticos llegan a los campos de concentración, los nazis organizan las famosas marchas de la muerte. Yo les digo un capítulo a eso. Porque las marchas de la muerte, ¿qué justificación tenían? A ver, se supone, porque la pregunta está abierta... ¿En qué consistía, perdón? ¿Qué consistía, de acuerdo a algunos historiadores que estudiaron ese punto específico, en que se llevaban a los judíos remanentes de los campos de concentración, que eran despojos, despojos humanos, como escudos humanos, para que los aliados... No bombardeasen. No los bombardeasen. Pero, por otro lado, el tema que lo manejo justamente en el anexo económico, otro de los aspectos que en el viaje impacta cuando uno visita Auschwitz-Birkenau, sobre todo Auschwitz-Birkenau, es que los judíos eran mano de obra esclava. Entonces, se suponía que los querían llevar en la marcha de la muerte a seguir siendo esclavos en distintas fábricas que seguían produciendo elementos para los nazis. Pero entonces uno pregunta, esa gente no podía trabajar, aparte había ancianos. Entonces, cuando uno ve eso de la marcha de la muerte, bueno, les interesaba realmente más el exterminio que perder la guerra. Un odio irracional totalmente, ¿no? El odio irracional es el antisemitismo llevado a niveles, yo diría, filosóficos. Ya no sé cómo manejarlo. Bueno, cuando plantean la solución final que llaman, es decir, ¿qué hacemos y qué hacemos? Los exterminamos. ¿Y qué nombre? No, no. Solución final. No, no, no. El nombre. Un horror. Un horror. En 1994, estoy lamentando esto que estoy contando porque ahora que está la película, La Sociedad de la Nieve y está esta grabación impresionante de Tomás, imaginate que Tomás contara su diálogo con Carlos Paes Vilaroi y no hubiera grabación. Sería bárbaro que lo contara, pero la grabación es... Entrevistamos con Sonia Brexia en Radio Sarandía a Ana Benkel de Vinocul. Sí, le hago un homenaje también a Ana. Sí. Y entonces estaba la lista de Jinder recién estrenada, ¿no? y ella dice que cuando metían a las mujeres en la cámara de gas y en vez de gas les tiraban agua, que era simulacro de la muerte. Es verdad, un engaño permanente. Porque yo le pregunté qué más le había emocionado de la película y me dice esa parte. Dice porque eso fue realmente así. Y tú sabes que... La lista de Jinder sigue siendo... Sí, sí. ...en un top tres, no sé si... Es muy importante porque aparte se muestra que el nazismo fue de seres humanos. Incluso de seres humanos que hasta alguno, como Jinder, tuvo la capacidad de cambiar. Jinder era un nazi. Obvio. Y era un corrupto. Sin embargo, cambia y salva a judíos y como. Pero lo de la tecnología que haces mención es muy interesante, Miguel. Porque en ese momento no había televisión. Lo que tenemos a esta edad, sabemos que acá éramos niños cuando apareció la televisión en casa. Solo con radio, solo con radio, los nazis fueron capaces de insuflar en toda Europa, en toda Europa, esto a nivel antisempatismo. Imaginémonos, que no quiero ni imaginarme, lo que hubiese sido con... Redes sociales. Con redes sociales, con televisión. Bueno, el cine también ayudó. El cine, sí, correcto. Y el humor, ¿no? El tema del humor antisemita es muy fuerte y se propagaba como rápidamente. Es verdad. También en un nivel social. Y es muy importante. Y las caricaturas antisemitas. Las caricaturas. El judío con cuernos, el judío... Esas caricaturas... Como un chancho. Claro. Con todos los formatos, con la jiva y la nariz exagerada. Toda esa desfiguración de la imagen del judío, lo puse después. Porque yo investigué cosas mientras escribía el libro, que las fui agregando. Y la primera caricatura de esa salió en el año 1493, si no me falla la memoria, cuando la imprenta se por primera vez publicó en el 1450. O sea, 40 años después que se inventa la imprenta, empezaron a circular caricaturas antisemitas que lamentablemente todavía son vigentes en muchos años. En esa época, y me hago cargo de lo que voy a decir, del auge de los reyes católicos, había sido descubierto el nuevo mundo. Había que ver en Toledo hasta hace 20 o 30 años lo que era la sinagoga. Estaba abandonada. De un pasto por acá, que es de que era un cualquiera... Un día pregunté y dice, no, esto no es de los judíos ahora. No me acuerdo si era una sinagoga, una casa muy especial de los sefaradíes, pero que estaba hacía 500 años que la tenían abandonada. Estoy exagerando, por eso digo que me hago responsable de lo que digo para que se entienda. Me hiciste acordar que hace unos años, dando un curso sobre el tema nazismo, holocausto, campo de concentración, escribí un artículo, ahora me viene a la memoria, el papel de la radio en la difusión del nazismo. Ahí hice una investigación porque era poco conocido esto, y es poco conocido que los nazis usaron la radio, que era el medio en ese momento, para difundir, para promover... Pero muchachos, en la década de 70 acá entré en la dictadura escuchabas la voz de Moscú, que hacían uno de los chistes más grandes del siglo XX, que era decir, hablaban de las dictaduras latinoamericanas, porque ellos eran unas democracias bárbaras, pero eso corre por mi cuenta. Era verdad, no corre por tu cuenta, por la tuya y por la mía. Sí, sí, la Unión Soviética, que en la fin de la década del 60 habían invadido Checoslovaquia, Hungría, que seguía con su gran invasión y con una democracia con los tanques en la calle, y bueno, y con todo lo que... Era la radio, que también era un vehículo de onda corta. Yo me voy a retrotraer de nuevo al tema, y específicamente de radio, porque también la BBC era una vía, digamos, aliada británica, pero también Estados Unidos tenía, por supuesto, sus radios, y la BBC durante años transmitía en alemán lo que estaba pasando con los judíos. O sea, no es que no se supiese, que es otro de los argumentos que andan envueltos todavía. O sea, la radio, sí, Tomás, fue de un rol tecnológico en su momento, fue un arma más de guerra, como quizás hoy son un arma de las redes sociales. Y también de resistencia, porque los radioaficionados, por otros lados, también se manejaban desde ese lugar para pasarse datos, para hacer la resistencia, los partisanos... Sí, 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 es cierto. Y los códigos, por ejemplo, la famosa B de Victoria de Churchill, la BBC, transmitía a todos los comienzos, a todo el comienzo de la emisión, creo que la Quinta de Betón, que hacía ta-ta-ta-tan, porque ta-ta-ta-ta, en código Morse, es la B de la Victoria. Entonces, pasaban esos acordes inocuos para el comienzo de sus emisiones. Más todo lo que se pasaría en clave, porque uno escuchaba en onda corta aquello, pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi, nunca tuvimos ni idea de lo que era. Sí, no, yo tampoco sé Morse eso, no sé eso. No, pero eso era Morse o no, no sé, algo transmitía, alguien algo transmitía. Absolutamente. Alguien algo transmitía. Sin duda. La radio se usó siempre como un elemento de difusión y de transmisión de mensajes, a través de pequeños ruidos, pequeños golpes, o también a través de la música. Claro. Acá en la contratapa, y por eso me acordé, Rita Vinokur Benkel. Sí, la hija de Ana Rita. La presidenta del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay dice, esta obra es mucho más que un libro que transmite lo que vivió Roberto Sijón, transmite también lo que vivimos un gran grupo de personas en un viaje que para casi todos fue por primera vez. Roberto nos ayudó con su obra a decantar esas vivencias en muchos aspectos muy dolorosos, y a quien no los haya vivido, lo prepara para lo que verá, y a quien no quiera vivirla jamás, le brinda un panorama que doy fe, es certero, es didáctico, educativo, ayuda a concienciar lo que ocurrió en el pasado, sensibilizar y reflexionar. Son pocas palabras, muy contundentes. Rita viajó con nosotros. Sí, sí, estoy viendo ahí. Vas a presentar el libro La Paloma. Y vamos a presentar el libro La Paloma, es interesante, porque es el mismo 27 de enero que es el Día Internacional de las Naciones Unidas de Recordación de las Víctimas del Holocausto. Entonces me emociona el poder presentarlo ese mismo día, que es una suerte de simbolismo. Y qué bueno hacerlo en el interior del país. Qué bueno hacerlo en el interior, ¿viste? Sí, es que hay una sed de conocimiento en el interior que, no sé si lo que digo está bien o está mal, pero a veces de Montevideo no lo apreciamos en su verdadera dimensión. Por eso te iba a decir. En todos los ámbitos. ¿Y qué pasa con el proyecto de ley de enseñanza obligatoria del holocausto y del genocidio armenio? Bueno, sí. Como también le dián que se sumó su mirada a esto. Un compañero de viaje nuestro, es un profesor de historia armenio también. El tema de la enseñanza formal del holocausto, no informal. Sí, sí, no, no, la formal. En nuestra currícula es un pendiente de hace décadas que está siempre cerca de, ojalá que se logre, todavía implementar, todavía no está absolutamente implementado, pero creo que es importante porque a través del conocimiento de la Shoah se puede entender otras atrocidades, como bien dijiste, desde el genocidio armenio hasta la esclavitud. Claro. Porque... El proyecto tiene que aprobarse en la Cámara de Senadores todavía. Sí. Fue aprobado en la Cámara de Diputados y los partidos políticos que apoyan todo el proyecto dijeron que en este momento no era el momento adecuado de incluir una discusión que mezcle cosas que se puedan hacer. Pero hace cerca de 30 años que no es el momento adecuado. Supuestamente están todos de acuerdo, pero... No, 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 sí, sí, sí. Porque el diputado se aprobó por unanimidad, quiere decir que este sería un mero... Claro, es verdad. No es que hay una oposición, vos decías, bueno, si hay un partido que se opone, es todo respetable. No, ningún partido se opone. Cuando se hicieron gestiones por parte de los interesados en que este proyecto se ponga en marcha, porque después hay que implementarlo, que no es fácil, lo que... No, 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 por supuesto. De esto, entonces, los partidos políticos, los jefes de bancada dijeron, quizás vamos a postergarlo. Como tú decís, hace 30 años siempre buscamos una excusa porque esto... No hay por qué ponerle a esto ninguna otra discusión. Estamos de acuerdo que hay que enseñarlo. Es bueno para la juventud. Lo de los armenios y los judíos, sí. Punto. Y ahora, después del 7 de octubre, creo que hay una fortaleza mucho mayor para decir es necesario. Yo creo que es el momento. Es una señal. Sí. Quiero ir con Jorge un segundo. Por favor. Roberto, saqué apunte de lo que decías. Bien. Y mi cabeza, que hoy está fijada en el futuro, lo dije al empecé del programa, traté de... Cuando estás escribiendo eso, no leí el libro, está claro. Lo estás escribiendo, le estás haciendo referencia, es una especie de elección. Miremos para atrás para ver cómo vamos hacia adelante. Así lo interpreté yo. Y tomé dos frases tuyas. Modifiqué el título. Los senderos del futuro en América Latina. Hacia el futuro. Porque todo lo que tú dijiste, hoy se está viviendo en América Latina. Y otra cosa, también en América Latina. Contrabando incluida a las comidas. También en América Latina. Perdona estas observaciones. No, no, está bien. Y déjame agregar algo, porque yo estoy de acuerdo contigo y también es mi forma de concebir que lo que importa siempre es el mirar para adelante y cómo vamos a ir para adelante. Así lo tomé. Creo... No, no, está bien. Creo que tenemos que siempre cargar alguna alforja del pasado, por lo menos para intentar no repetir que suena un poco ambicioso, pero no repetir los grandes delirios del pasado que nos llevan a que hoy se padezca hambre en Latinoamérica, a que hoy haya situaciones asiagas que no debieron haber. Y en tal sentido, lo que tiene el análisis y el estudio de la Shoah es que incluyó todo lo horrible que se pueda pensar. Es decir, incluyó el hambre, incluyó contrabando para poder vivir, incluyó la voluntad de exterminar un pueblo, lo cual estamos hablando de algo que creo que no tiene antecedentes, más allá que también se pretendió con los nazis exterminar al pueblo gitano y asesinaron a medio millón de gitanos. Pero de última, era un pueblo menor y más difuso que las grandes concentraciones judías que había en Europa. Entonces yo creo que sí, hay que construir un mundo mejor. Tenemos la obligación de un granito de arena. Mi libro pretende ser un granito de arena, porque más que eso no podemos hacer, en concebir todas esas atrocidades para que no se vuelvan a repetir, que siempre sea el momento oportuno de recordarlas. Es así. Bueno, está esa famosa frase de un general de los Estados Unidos, ¿no? Filmen acá, fotografíen acá. Eisenhower, es verdad. Alguien en algún momento dirá que esto no existió. Es verdad. Es más, ¿qué razón que tiene? Hizo recorrer a los vecinos de la cercanía que la indiferencia es otro tema grave de la época y de siempre. Y de siempre. Voy a compartir contigo que la indiferencia también es un tema grave. Es importante lo que dice Miguel. Sí. Y que él dijo... Cuando Eisenhower, que era el general en jefe en ese momento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que era protagonista, le dijeron, no se pueden publicar estas fotos. Dijo, estas fotos hay que publicarlas. Si Eisenhower no toma esa determinación de pronto, pero ese fue el hecho. Era el presidente de los Estados Unidos en final de la... Va a ser el presidente de los Estados Unidos. Seguro, terminó siendo presidente. Terminó siendo presidente. En ese momento era el general en jefe, incluso el que comandó el desembarco en Normandía. Nada más ni nada menos. Nada más. Esto está editado por Linardi Rizzo y se encuentra... Todas las librerías. En todas las librerías. En todas las librerías. En todas las librerías. Y como siempre decimos en el interior del país, hay lugares que son por lo general papelerías, bazares que a veces por pedido llevan los libros. Sí, sí. No, y aparte para mí es un orgullo, estoy muy agradecido a un editorial del prestigio de Linardi Rizzo que acompañó al proyecto inmediatamente. Muy bien. Roberto, un gusto encontrarnos. No, gracias a todos ustedes. Seguiríamos toda la tarde. Y que, bueno, que todo sea para bien en el futuro.